Para este fin, una de las cosas que hacemos es tomar una muestra de sangre de la vena brachial, que es una vena que es muy superficial, es muy... en su caso no es algo que les haga mucha gracia, pero tampoco mucho daño. Es mucho peor, por ejemplo, arrancar una plumita...